Me siento bien, mucho mejor en el tobillo y tengo muchísimas ganas de empezar ya. Hace poco que estamos corriendo, cada día hacemos más físico, más trabajo de piernas, ahora solo me queda fuerza el tobillo. En gimnasio hacemos mucha bicicleta, en gimnasio hacemos muchos ejercicios para fuerzar mis músculos en las piernas. Y en la pista hacemos unos ejercicios como que vamos a hacer, tirar un poco. Los ejercicios terapistas hacen un trabajo impresionante porque siempre, todos los días tenemos un tratamiento que me hace muy bien. Ellos lo hacen muy bien. Para mirar al equipo que tienes que jugar todo el año y mirar cómo juegan, cómo entrenan y tú estás ahí sentado en el banque off, un poco difícil. Pero tengo que ser duro con el mental y esperar un poco más y ya está. Estoy viendo que estamos mejorando todos los días. Aún no estamos donde queremos estar, pero es porque 80% de los jugadores en este equipo somos nuevos, ¿sabes? Y nos cuesta un poco jugar como un grupo, pero cada día estamos mejorando y vamos a ser un buen equipo. Tenemos muchos jugadores que tenemos muchos roles en equipo, ¿sabes? Hay quien defiende bien, tenemos buenas bases que pasan balones muy bien, tiradores como PB y pivotes como Colton y todos, todos, todos. Tenemos todos los tipos de jugadores y vamos a ver un juego muy bueno.